La Biblia de Leonardo da Vinci Su obra artística y científica. Tenemos biografías, guías de museos, inventarios, catálogos, etc. Pero la primera vez que se escribió sobre Leonardo, sobre su vida y sobre su obra, fue en el siglo XVI por Giorgio Vasari, que en el libro La vida de los grandes pintores, escultores y arquitectos italianos, nos narra cómo por primera vez visitó el estudio de Leonardo. También habla por primera vez de la historia del caballo gigante que construyó para el duque de Milán. Y dice, es verdad, aquellos que han visto el gran modelo del caballo, hecho de barro por Leonardo, aseguran que jamás contemplaron nada más bello y soberbio. En esta obra de Vasari, el autor cuenta cómo visitando el taller de Leonardo, vio la Yoconda, describiéndola por primera vez en la historia del arte. De la Yoconda se ha escrito demasiado, pero del caballo de barro muy pocas fuentes se acuerdan. La ciudad de Milán, a finales del siglo XV, era la más populosa de Italia, con 130.000 habitantes y un desarrollo urbano que desbordó la vieja muralla medieval. La ciudad ideal del Renacimiento la estaban proyectando los arquitectos Hilarete y Bramante, junto con el pintor Leonardo da Vinci, que vivió allí durante 20 años. La familia Esforza se había afianzado en el poder bajo el gobierno de Ludovico, llegando a emparentarse con el imperio mediante la boda de su sobrina Blanca María con el emperador Maximiliano I. La más importante obra de Leonardo, el gran mural de la Santa Cena en el convento de los Dominicos, fue su mayor aportación artística de aquel periodo. Una obra que casi desaparece durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero el principal encargo fue la fundición de la estatua ecuestre en bronce del fundador de la dinastía ducal milanesa, Francisco Esforza, padre de Ludovico, un monumento que superaría los 10 metros de altura. Leonardo visitó las cuadras ducales, donde conoció al que sería uno de sus grandes amores. Un ser joven, de apuesta figura, bellas proporciones, de origen español llamado el siciliano, que emocionó al pintor. Pero siciliano era un caballo, que fue elegido para ser inmortalizado en bronce, en el monumento más grande conocido después del caballo de Troya. Leonardo observaba sus movimientos y su perfecta anatomía, realizando cientos de dibujos del animal. Estaba decidido a dedicarle un libro, para el que escribió numerosas páginas ilustradas. De aquel manuscrito se encuentran hojas dispersas en varios códices del artista, hechas para la estatua. Que sepamos, a Leonardo le encargaron tres estatuas ecuestres para otros tantos personajes de su tiempo. La primera fue esta, del duque Francesco Esforza. Otra se cree que era para Francisco I de Francia. El tercer encargo fue para el monumento funerario del gobernador de Milán, Gian Giacomo Tribulcio, aunque ninguna llegó a fundirse. En el Códice de Leonardo de la Biblioteca Nacional de Madrid, se encuentran 17 páginas explicativas del sistema que se emplearía en fundir la gigantesca estatua metálica. Para ello, debió reunirse una gran cantidad de bronce durante varios años. Como primera medida, se construyó el caballo en terracota, a la misma escala, con armadura interior de madera para servir de molde a la fundición. Luego se fundiría el jinete. El sistema usado, llamado de la cera perdida, consistía en forrar con una capa de cera la figura de barro, unirlo con arcilla y luego derretir la cera en un horno para que el bronce ocupara su lugar. Pero al caballo de barro nunca llegaron a fundirlo, porque el bronce fue requisado para fundir un gran cañón, ante la amenaza de una próxima guerra con Francia. Durante el verano de 1499, las tropas francesas de Luis XII invadieron el condado de Milán, dando el tiempo justo a Ludovico Esforza para huir de la ciudad. Las tropas llegaron a la ciudad sin encontrar resistencia alguna. Cuando entraron en el castillo, encontraron la enorme estatua del caballo de terracota de Leonardo. Entre la sorpresa y la diversión, los ballesteros galos emplearon la estatua como diana de sus flechas, hasta que lograron tumbarla y destruirla, desahogando sus ansias de pelea contra el pobre equino. Luis XII de Francia, al entrar en Milán el 5 de octubre, debió llamar a Leonardo a su presencia, disculpando a sus hombres por el desgraciado incidente. Para recompensarlo, le encargó un informe de las defensas militares del Ducado de Florencia, recibiendo 600 florines por adelantado. Desertando de los franceses, Leonardo llegó a Venecia, contratado para proyectar las defensas de las islas. Allí estudió el sistema fluvial de la laguna para inundar las tierras, que luego se lo vendió a los florentinos para que pudieran atacar el Véneto. Con su habilidad política y los conocimientos de ingeniería, César Borgia, jefe de las tropas papales, reclamó sus servicios por una elevada suma, como ingeniero de fortificaciones. El contrato le daba poder absoluto para exigir y requisar cuanto necesitase durante sus trabajos. Leonardo estuvo dos años al servicio de César Borgia, donde encontró a Nicolás Maquiavelo, que a su vez estaba espiando al Borgia por encargo de Florencia. Cuando se cansó del espionaje de Estado, donde consiguió una enorme fortuna, el bonachón Barbudo abandonó la política y pintó la Yoconda. En recuerdo del caballo de barro, Milán instaló un caballo idéntico al de Leonardo ante el hipódromo de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!